Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a esta edición del Pelotu, martes 10 y media de la noche, como siempre aquí en Telasturias, poniendo de relieve, poniendo en importancia a los equipos de la tercera edición de este fútbol olvidado por el resto de cadenas y de espacios informativos. Y bueno, nosotros aquí teniendo este espacio dedicado a ellos, a los protagonistas, a los de tercera edición, hoy con bastantes novedades, hoy con pocos invitados, pero es que hay bastante movimiento, bastantes noticias en el fútbol, en tercera edición, sobre todo en forma de que, bueno, pues por ejemplo, teníamos invitados del Mosconia a su presidente y tenemos que dar el pésame a la familia del Mosconia porque, bueno, pues dentro de la Junta Directiva, pues la hermana de uno de los directivos falleció y tuvieron que estar todos hoy y por eso no pueden estar acompañándonos aquí, porque, bueno, pues respetamos el dolor de la familia y por supuesto también trasladamos desde aquí el pésame a toda la familia del Mosconia. También teníamos invitado al presidente de la Sociedad Deportiva Lenense y ya sabéis que ayer por la noche, si no lo sabéis os lo cuento, ayer por la noche se producía una reunión de la Junta Directiva, entre Ramón Collado y convenían entre todas las partes que lo mejor, a pesar de, bueno, del buen juego o de que el Lenense no está ofreciendo su peor cara en esta tercera edición, pero sí que, bueno, pues los resultados no acompañan, tan solo dos puntos contemplan a la Sociedad Deportiva Lenense y eso, pues un escaso bajaje de 45 puntos posibles que llevamos en este tramo de campeonato. Tan solo dos, pues, acordaron entre todas las partes que había que hacer un cambio de rumbo, que había que hacer algo al respecto y lo que se acordó fue que Ramón Collado, el entrenador, se echara a un lado y ahora mismo pues están en negociaciones. Durante el día de hoy se pasaron prácticamente el día en negociaciones para saber quién va a ocupar el banquillo. Un banquillo que sin duda es caliente y no lo digo por su presidente ni por la familia que conforma la Sociedad Deportiva Lenense, sino más bien, pues, porque lógicamente es una patata caliente el que tener que salvar a un equipo que hasta el momento lleva tan solo dos puntos de los 45 posibles, como digo, de los que quedan en liza, porque, bueno, tendría que enganchar una racha de 3-4 partidos ganando para poder creer otra vez en sí mismos y acercarse a esa salvación que de momento la tienen, pues, lejos. Esperemos que tenga toda la suerte del mundo el presidente Miguel Marcos, al que le damos desde aquí un abrazo. Lo tendremos probablemente la semana que viene aquí contándonos cómo fueron esas negociaciones. Me estaba comentando antes, pues, la tarde cuando había hablado con él, me estaba comentando que era difícil que a ver quién le aceptaba esa pera en dulce que tenía entre manos, pues, siempre coloquialmente y hablando, pues, en términos de dificultades, ¿no?, las dificultades por las que atraviesa la Sociedad Deportiva Lenense. Y en otro orden de cosas también teníamos, pues, noticia en el caudal, porque conocíamos esta mañana, lo conocíamos ya la semana, esta semana pasada, que Chus se desvinculaba del Chus, el máximo goleador, el año pasado en el Unión Popular de Langreo, el máximo goleador de tercera, se desvinculaba de la roda, posteriormente recalaban el Villarrobledo, el equipo de su pueblo en tercera división y, bueno, pues, esta semana sabíamos o ya se comentaba en Villarrobledo que iba a dejar la tercera división manchega para enrolarse en la tercera división asturiana y, lógicamente, pues, con quién mejor que con su viejo amigo y viejo entrenador, Pablo Lago, del caudal deportivo de Mieres. Y allí, pues, va a firmar en las próximas horas y no lo está haciendo ya, pues, Chus, como digo, el máximo goleador de la tercera del año pasado. Para hablar de todo esto, hoy nos acompañan dos personas aquí, un periodista o, bueno, que sigue la información del caudal deportivo, que ya lo conocéis de la temporada pasada porque alguna que otra vez nos acompañó aquí Nacho Pérez y, bueno, pues, con él hablaremos de todas estas cosas que no solamente del caudal vive el hombre, en este caso vosotros, sino que, bueno, pues, también tienes, supongo que, más noción de otros equipos que también viste y también te toca un poco de cerca el Enense, ¿no? Sí, el Enense, bueno, bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. Ya después de unos cuantos meses volvemos aquí a los estudios de Telasturias. Y, sí, bueno, lo que más sigo, lógicamente, como dices, es caudal y Lenense. El caudal que no viene, no está atravesando quizás ahora mismo una, bueno, la mejor racha. No es que se esperaba más, o sea, de hecho, históricamente, la grada del hermano Santuña siempre ha sido una grada difícil, muy exigente. Y el otro día, por ejemplo, hubo ya el número de quejas, digamos, en la grada, aunque no fue una entrada muy numerosa en el campo, ya el otro día el número de quejas con el empate ante el Gijón Industrial, un Gijón Industrial que, además, venía con bastantes bajas, pues no sentó bien en la grada. Y en lo relativo a la sociedad deportiva de Lenense, pues, hombre, yo, la verdad, que con Ramón tengo una relación bastante cordial, pues, sí, me apena, me apena la destitución o el cese, pero la verdad que es que dos puntos tras un tercio de liga... Es complicado, es complicado. Y es complicado y, además, yo sé que a Miguel le ha costado mucho, seguro, tomar la decisión de tener que prescindir de Ramón y ahora tener que poner a otro entrenador, pero, hombre, quizás es que el equipo necesita una reacción y, en este caso, siempre en el fútbol siempre se busca el relevo en el banquillo antes que otra cosa. Pero lo que nos comentaba, pues, como decíamos Miguel Marcos al teléfono, la conversación que mantenemos esta tarde, lógicamente, pues, no explotó de gusto al tener que cese al entrenador, pero, lo dicho, pues, desde la grada también decía que le demandaban otra cosa, que le demandaban un cambio de dinámica y, lógicamente, como dice Nacho, pues, por la parte más floja del eslabón es por donde se rompe la cadena. También tenemos con nosotros a Omar, que es futbolista de la Universidad de Oviedo y que, bueno, pues, a estas alturas de temporada, si no me equivoco, eres el máximo goleador del Uni, ¿no? Sí, llevo buenas noches, llevo cuatro goles este año y ahí estamos luchando por sacar al equipo adelante, la verdad. Bueno, pues, después hablaremos con los dos de todos los temas que atañen tanto al Caudal Deportivo y a la Sociedad Deportiva Adenense como al Universidad de Oviedo y también hablaremos del resto de los equipos de esta tercera división, lo que más llama la atención, lo que menos llama la atención y lo que quizá, pues, no deja nunca de sorprender en esta categoría, que, bueno, pues, afortunadamente está un poquitín al margen de todos esos enfrentamientos violentos que llevamos comiendo con ellos en estos telediarios de ultras, no ultras, que siempre tiene que pasar algo para que, pues, se tomen conciencia de lo que hay a veces en esos campos de fútbol, en esas masas borreguiles que hay alrededor de tantos y tantos equipos de categorías superiores y, bueno, pues, afortunadamente en tercera división estamos un poquitín a salvo de todos esos energúmenos, aunque, a ver, alguno hay, pero, bueno, pues, prácticamente, como digo, se ve un poquitín el fútbol un poco más sano y más de andar por casa. Vamos ya con los datos de esta categoría, de esta tercera división, empezando por los resultados que nos lo pincharán en los compañeros de control, ya lo tenemos ahí. Con estos resultados que acabamos de ver en pantalla, en esta jornada, la clasificación que queda, como nos van a pinchar ahí los compañeros de control también, el Condal es primero con 41 puntos, con 34 viene el Club Deportivo Tuvilla, con 33 el Caudal, con 29 el Llanes y 28 tienen Covadonga y Real Oviedo B, con 25 el Indus, con 24 el Ceares y el Aviles B, con 21 viene el Urraca, luego, más abajo tenemos al Proviano con 20, con 19 Mosconia, con 18 Roces y Lentregu, con 16 el Astur, con 13 el Atlético Lugones, con 9 el Andés, con 7 el Uni y cierra la tabla con 2 el Enense y el ya excluido Cudillero con 0 puntos, bueno, pues lógicamente descendido y desaparecido el Club Deportivo Cudillero. Esto en cuanto a los datos de la tercera división, también poníamos en antecedentes de las noticias de la tercera división, ahora vamos a contar un poquitín como vieron los respectivos partidos de los contertulios que aquí tenemos, porque Nacho estuvo presenciando al Caudal este fin de semana, hubo bastantes críticas en la grada con ese resultado final de 1-1, leíamos tu crónica para el periódico digital y comentabas en ella que no te hubiese sorprendido que el Gijón Industrial, o que no te sorprendió viendo el partido que el Gijón Industrial sacara el punto que incluso, bueno, pues tildabas de que incluso podía haber sido, haberse llevado a los 3 puntos, ¿no?, del hermano Santuña. Sí, es que el Gijón Industrial, además, la verdad que el planteamiento a Javi González le salió perfecto, salió, ya va algún partido más de local, que el equipo que viene de visitante del hermano Santuña sale con quizás una marcha más, los primeros minutos que el Caudal, y en este caso, bueno, ya pasó con el Astur, aunque luego solamente con el Astur el resultado fue de 4-1, el Caudal remontó y venció pues con relativa facilidad, pero ya con el Indus, la verdad que Cristian en el minuto 2 adelantó al Industrial, por cierto, es un gran gol digno de ver porque recoge el balón en tres cuartos y se va de tres jugadores del Caudal, se planta ante Busman y lo bate, la verdad que una frialdad en el mano a mano, que en Tancela la verdad que se ve poco, y a partir de ahí, claro, con el Gijón a favor, incluso Víctor Robles tuvo una buena ocasión, que si no es por Pablo Sánchez, el año pasado medio centro en la sociedad deportiva valense, este año reconvertido ahí, un poco por la, quizás porque no hay otro jugador en ese puesto, lateral derecho, si no es por Pablo Sánchez que bloqueó su disparo, igual podemos hablar de que en el minuto 10 del partido el Indus hubiera colocado con un 0-2 en el marcador del hermano Santuña, y si a partir de ahí el Caudal ya, la verdad que el Indus no le disputó lo que se suele decir la posición del balón, el Caudal ya se hizo con el dominio, pero un Indus que yo lo puse en la crónica, o sea, matriculado en or cum laude defensivamente, solo sufrió, y aquí sí, es verdad, balón parado, que el Caudal colgó muchísimos balones a balón parado, creo, si no lleven mal la cuenta, fueron 15 corners que votó el Caudal todo el partido, sufrió, pero realmente no consiguió, no hubo puntería, o no hubo forma de batir a Roberto, que también la verdad estuvo muy seguro, y mala suerte para el portero Fabril, que en su único error midió mal en la salida, en una falta lateral votada por Samuel Baños, y midió mal, no pudo despejar el balón, y el balón le cayó a Alberto Saavedra, que a portería vacía, no perdonó, y esto está pasando en el minuto 84, o sea, la verdad que el partido desde el minuto 10, hasta el 97 así, porque se añadió mucho tiempo, por perder este tiempo, porque hubo alguna tangana, incluso, bueno, lo de siempre, sabemos que esto en el fútbol vale todo, aquí, esto es fútbol, realmente, mucha gente dice, es que esto no es fútbol, no sé qué, es lo de siempre, cuando lo hace tu equipo nos gusta, cuando lo hace el rival no nos gusta, pues aquí hay que hablar, pues lo que hay que hablar, hay que lo hacen todos, y es lo que hay. Seguramente esos aficionados que criticaron esa actitud del Gijón industrial, tú también es, cuando lo hiciste el año pasado en segunda B, que lo necesitaste muchos partidos, el hacerlo, matar el partido y eso, pues lo veían como en los ojos, no está claro, que a nadie le gusta como espectador el ver eso, pero cuando lo está haciendo otro equipo, pues digamos que lo perdona. Sí, es cierto que el Caudal pudo empatar mucho antes, empató eso, a poco más de 5 metros para el final, incluso Lindo se quedó con uno menos, pero a pesar de que el partido hubo muchas tarjetas, fue un partido que fue bastante limpio, hubo entradas feas, quizás es que la más fea fue la segunda amarilla de Anicuello, cuando le dio ya casi con el tiempo cumplido, fue quizás la entrada más fea, y no sé muy bien cómo quedó, porque por ejemplo en Lindo se lesionó Javi Alonso, que había salido y a los 5 minutos tuvo volver a sustituirse, se retiró y cojeaba bastante, no sé muy bien qué cual sea el diagnóstico de la lesión, pero la verdad que por la retirada del jugador tenía mala pinta, entonces no sé cuánto podrá estar de baja, porque hombre, tal y como se retiró yo creo que para la próxima jornada no creo que pueda actuar, y quizás hombre, el Lindo se defiende muy bien, se pudo llevar los 3, ahí tuvo bueno, acierto, mala suerte, acierto del Caudal para empatar, igual que se pudo llevar los 3, se pudo perder los 3, porque después del gol, la verdad que el Caudal tuvo otras 2 acciones, a balón parado también, en las que Jano remató una suma muy clara, porque es que Jano, un balón en el punto de penalti, que a placer prácticamente la remata fuera, realmente fue un partido en el que pudo ganar cualquiera, el Lindo se hizo un trabajo defensivo soberbio, que bien le vale un punto, un punto merecidísimo, yo eso lo tengo clarísimo, que es un punto merecidísimo, y se pudo llevar los 3, se hubiera aguantado un poco más, igual que el Caudal se pudo llevar los 3, porque en ocasiones de gol, hombre, el Caudal haría, tuvo infinidad de ocasiones de gol. Bueno, pues con el análisis un poquitín, el resumen de lo que fue el partido, el Caudal 1, Juego Industrial 1, aquí en la crónica de nuestro compañero Nacho Pérez, también le vamos a preguntar al otro protagonista, Omar, porque había dos partidos yo creo que bastante señalaba, bastante clave, que era el Enense Mosconia, que acabó con victoria visitante, y el Roces, que eran como los equipos que marcáis un poquitín la zona baja de la tabla y los que estaban marcando un poco la zona de descenso, y quizá se partió más con esta jornada. En vuestro caso, ¿cómo fue ese 0-2? Bueno, fue un partido un poco feo, la verdad, fue un partido que no hubo muchas ocasiones, fue un partido que nosotros al descanso teníamos claro que con 0-0 el que marcara un gol se llevaba el partido, y tuvieron la suerte de meterlo ellos y no nosotros. Fue una, el gol fue una contra, sacamos una falta a favor y salió la contra y nos marcaron, y luego bueno, intentamos empatar, porque nosotros otra cosa no, pero siempre intentamos, hasta el final, hasta el último minuto, luchamos con todas las ganas. Tenemos mucha ilusión y eso se nota, y bueno, estando arriba, pues luego una falta en contra, balón parado, nos metieron en segundo. Se nota desde el seno del equipo que puede faltar un poquitín esa sabiduría a la hora de manejar un poquitín el tiempo de los partidos, o eso os lo van transmitiendo también desde el cuerpo técnico, o eso se va ganando la experiencia un poco dentro del campo. La verdad que falta experiencia, tenemos muchos chavales, yo soy joven también, pero bueno, tenemos gente recién salida juveniles y eso se nota, hay ocho jugadores del 95, y claro, una plantilla de 20 se nota, y además la media de edad estará en 23-24, no es mucho mayor, pero a pesar de todo tenemos el cuerpo técnico, nos intenta ayudar en todo lo posible para medir los tiempos del partido, trabajamos con psicólogos deportivos, trabajamos con gente recién graduada en INEF, y eso se nota, y tanto Iñak y Nacho que nos ayudan, pues estamos intentando controlar los tiempos de partido, porque sí que nos cuesta muchas veces meternos en el partido, y parece que hasta que no nos meten el primero no reaccionamos, pero bueno, poco a poco estamos trabajando muy bien y vamos a sacar adelante el equipo. Ahora, bueno, en esta temporada recién estrenada, el cambio de la Universidad de Oviedo, de mirar siempre para arriba, de estar en las zonas altas de la tabla, a lo que se está viviendo en el UNI este año, es un cambio radical y profundo, pero a pesar de lo dramático, de las medidas económicas que se tomaron desde la Universidad, con la total, bueno, si ningún equipo en tercera es totalmente profesional, o casi ninguno lo es, vosotros sois los más amateurs dentro de los amateurs, pues, pero bueno, desde fuera sí que estáis teniendo ayudas técnicas, tanto en vídeos como en tecnificación, como lo que acabas de decir, psicólogos deportivos, recién graduados por la INEF, se nota muchísimo también eso desde fuera, ¿sabes? Sí, 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 nosotros lo notamos muchísimo, nos ayudan ellos e incluso la asociación de veteranos del UNI, pues, nos tiene mucho apoyo y nosotros notamos mucho cariño por parte del club y vamos, estamos muy contentos. Y cómo se ve un poquitín el ser ese equipo marcado ahora mismo en la tercera división, pues, quizá por lo que comentaba antes, por esas dos cosas, los más amateurs dentro de los amateurs y también un poquitín por ser el equipo que quizá tenga un poquitín más capacidad de progresión dentro de esta tercera división, quizá sois los que más capacidad de mejora tenéis dentro de esta categoría, ¿no? Bueno, nosotros nos lo tomamos con tranquilidad, la verdad que no estamos nerviosos por ser los más jóvenes y los más inexpertos porque sabemos que eso se gana y a medida que pasen los partidos yo creo que se va a notar y vamos a progresar mucho. Se nota que no nos conocíamos de nada y juntar un equipo nuevo entero es complicado, entonces poco a poco vamos conociéndonos y vamos, estamos muy tranquilos por eso, no tenemos miedo a que estemos señalados y nada, no nos importa lo que digan fuera, la piña está del grupo, hay buena piña y así lo vamos a sacar, no estamos pendientes de lo que digan y tal. Siempre lo saco a colación, pero es que me llamó tanto la atención, que lo saco siempre a colación, que me dijo aquí Ramón Collado cuando estuvo aquí, que hoy también es noticia, pues me dijo Ramón Collado en cierta ocasión hablando del UNI que él veía como que, porque los equipos que deja el UNI, luego los coge el Enense, entonces él iba a ver todos los partidos y me comentaba eso, que notaba una actitud diferente a los equipos que juegan contra vosotros, quizá como con algo de falta de intensidad o con falta de motivación o de ganas dentro del propio campo. ¿Tú fuiste a ver algún otro partido, notaste alguna sensación parecida a eso? No, realmente yo fui a ver algún partido, fui a ver alguno a las tours en casa, ya que vivo al lado y bueno, noté los equipos con bastante intensidad también. Sí que es cierto que noto que como no nos conocen, quizás vengan con la idea de que nos van a ganar fácil y que somos el rival más débil, quizás piensen por ser jóvenes y que no somos conocidos, pero bueno, realmente a la hora del partido todo el mundo trabaja, todo el mundo lucha y no se nota gran cosa. Y como gritaban en alguna grada por ahí de algún estadio, Artabe sí que sabe, eso se puede corroborar desde dentro. Exacto, el equipo está muy trabajado y eso se nota. Bueno, pues hablamos después del resto de equipos de tercera división, pero no sé si comentar algo también de lo de la sociedad deportiva lenense, cómo se puede vivir en la parroquia del pueblo, de la polachena, que siempre, bueno, pues como comentaba también el técnico, o sea, perdón, el entrenador, el entrenador si lo diré, el presidente, como comentaba también el presidente, el entrenador siempre es la parte más débil del eslabón, pero que se demandaba de alguna forma u otra, a pesar de no estar descontentos con el fútbol que se realizaba, si lógicamente con los resultados del lenense. Es que el lenense es un equipo que yo este año le he visto varios partidos y ha sido un equipo al que desde luego la suerte no le ha acompañado nada. El otro día no vi el partido contra el Mosconia, por gente que si lo vio me dijeron, es que el Mosconia, a ver, no puedes decir que la victoria fuera injusta, pero que me decían de, pero es que 0-3, es que tuvimos esta, tuvimos esta, tuvimos esta, y ellos llegaron, te llegaron dos veces y se pusieron 0-2. Incluso segura creo que le paró un penalti al Mosconia, con lo cual incluso la herida pudo ser incluso mayor. Yo me acuerdo, yo el último partido que les vi, y es un ejemplo, el segundo punto que consiguieron contra el Aviles B. Fue un partido en el que el Aviles B, fíjate lo que es la suerte, el Aviles B mereció, yo lo dije así, mereció vencer aquel partido, el Aviles B jugó mejor, tuvo más ocasiones y mereció vencer. Pero en aquel momento fue al revés, fue el Lenné, se tuvo una ocasión, la metió y se defendió bastante bien. Y en el minuto 93 largos, pierden un balón en la salida del balón, o sea, esto quizás, no me acuerdo quién fue el jugador, perdió un balón en la salida del balón, porque era sacar la jugada en campo propio, perdió un balón, el Aviles B hizo una jugada rápida y acabó un gol y 1-1, en el medio, 1-23 y pico, o sea, eso también componente de suerte y esto en muchos partidos. Bueno, ya... Sí, lo comentaba aquí Ramón Collado, que tiene un componente bastante grande de eso, de siempre intentar sacar la pelota desde atrás jugada y que a eso él, como entrenador, no quería renunciar a esos principios que les inculcan a los jugadores, de salir jugando desde atrás, de intentar construir la jugada desde atrás, pero que a veces los campos en tercera ni todos están para jugar, ni lógicamente la calidad del futbolista o la seguridad que tiene un futbolista en sí mismo, pues a la hora de sacar la pelota de jugadas de atrás será la más idónea y lógicamente eso te puede penalizar. Yo en varios partidos, en la grada del El Zinc, este año por motivos publicitarios, el Sotón, con un nuevo nombre, por motivos publicitarios, pues yo sí leo a muchos socios o gente habitual ahí en la grada y dicen, pero este entrenador, ¿por qué les obliga? Ven que la pierden y siguen tratando de sacar la jugada, ¿por qué no la juega más en largo? ¿Por qué no cambia el estilo del juego? Tiene una pantada, hay tiros para arriba. Realmente la frase usadora era el patapum para arriba famoso, o sea, ¿por qué no la pega para arriba? Pero, bueno, cada entrenador tiene su librillo y hablaba con jugadores, por ejemplo, con Alex Díaz, con uno de los capitanes del equipo, y me decía, nosotros es que queremos jugar a esto también, es nuestra manera de jugar y queremos jugar así. Sí, es una señal de identidad, hablábamos con él aquí el año pasado, el Enense el año pasado empezó de nuevo en tercera división, después de haber subido, empezó con esa señal identidad y la verdad es que los resultados lo acompañaron porque, pues no sé, acabando la primera vuelta, o casi para acabar la primera vuelta, casi a las alturas de campeonato que estamos ahora mismo, estaba en sexta, séptima posición, lo cual pues eran unos inicios muy prometedores para el Enense, que luego pasó los apuros que pasó en la segunda vuelta pues ganando muy pocos partidos, y este año pues ya veis cómo está, ¿no? con esos tan solo dos puntos. Pero aparte de los dos puntos que lleva el Enense, los 31, los 33 que lleva ahora mismo el caudal de Mieres, hay otros equipos en esta categoría, en esta tercera división, y yo creo que ahora mismo pues el que sorprende por la parte alta de la tabla, sin duda, es el Condal, que tiene 41 puntos. De 45 posibles. De 45 posibles. 41 puntos es algo, bueno, pues bastante descomunal, ¿no? Y que, bueno, pues yo ha, yo creo que una trayectoria inmaculada, tenemos aquí a Jaime Leiva, se congratulaba de ellos, había que cuanto más se prolonga esta racha de, de no, de sin derrotas, pues más cerca está la primera derrota, pero en el caso del Condal parece que, que no, que no, no va a tener techo, y 41 puntos, le saca ya 7 al Tuvilla, 8 al caudal, y bueno, pues... Y 13 al quinto, que realmente es lo que le puede más interesar al Condal, que son 13 al quinto. Esto es, por hacer un símil futbolístico, es un poco lo que le pasó al Atlético el año Madrid, que la gente decía, ya caerá, ya caerá, mira cómo acabó la liga, y lo que incluso le puede estar pasando extraño al Sporting en segunda división, de ya caerá, pero mientras no caiga, sumas y sumas. El domingo me decían a mí en la grada del hermano Santuña, decían, es que los puntos que tiene el Condal, esos que tenía que tener el caudal con la plantilla que tiene. Bueno, no puedes comparar, y yo es verdad que a mí en verano, yo dije, joder, el caudal tiene buen equipo, va a estar para los cuatro primeros, deja que estar. No me esperaba, creo que, creo que pocos, poca gente que siga la tercera se podía esperar a estas alturas 41 de 45 puntos, pero es que el Condal se lo ha ganado merecidamente, o sea, en casa son, creo que en casa lleva un pleno de victorias. No, llevaba un empate contra el Llanes. Ah, con el Llanes, empato, bueno, pero bueno, que no ha perdido en casa, no ha perdido fuera, tiene el portero menos goleado, portero y defensa, porque no solo portero, aquí defienden todos, como se suele decir, vamos, yo creo que es totalmente merecido. De hecho, como decían, y lo digo por lo que yo sé, al caudal, cuando el caudal fue a jugar a Noreña, por lo que me contaron, le pegó un repaso de escándalo. Sí, no sé, quizá también el Tuilla también se esperaba que estuviese ahí en la zona alta de la tabla, ¿no? Yo creo que el Tuilla tiene buen equipo también, y está donde se espera que tiene que estar, entre los cuatro primeros. Quizás, hombre, es que os lo he dicho, el arranque del Condal ha sido tan espectacular, que lógicamente le lleva a siete puntos al segundo, pero el Tuilla, 34 puntos de 45 jugados, yo creo que el Tuilla está donde se le espera. Y volviendo otra vez al caudal, que ahora mismo está tercero. Bueno, y el caudal, te digo una cosa, está donde tiene que estar, que luego la grada exige más, y que con la plantilla que tiene, más puestos plantillas, sobre todo por el presupuesto que tiene, que es el más alto de la categoría, y le saca, pues quizás una buena cifra al siguiente presupuesto de la categoría, quizás tuviera que estar más arriba, pero estamos en diciembre, que no se sube en diciembre, se sube en junio. Sí, la gente no es consciente de que se sube en junio. Quizás estos son los tres candidatos un poquitín más marcados desde el inicio, al estar en la zona alta de la tabla, sobre todo, tal y como se van desarrollando los acontecimientos ahora mismo, a lo largo de la temporada, pero hay otros, hay otros a los que se le espera, y que quizás deberían de luchar por esa cuarta plaza. ¿A quién metemos ahí, Nacho? Yo veo al Oviedo B. Yo al Oviedo B este año le he visto dos partidos y me dejó, lo digo literalmente, sobre todo en Pola de Elena, que ganaron 1-4, me dejó con la boca abierta. Fue un partido que yo dije, es que si juegan siempre así, suben de calle. Bueno, si pudieran subir, porque como el Oviedo está en segunda B, si el Oviedo subiría a segunda y ellos pudieran subir a segunda B, jugando como jugaron en Pola de Elena, subirían de calle. Yo ahora mismo es el equipo de los que yo he visto que lo veo súper en forma. A pesar de que vienen de empatar en el último minuto en Ceares, pero yo los veo muy en forma. Pero hay otros. Bueno, está el Cova, que también me gustó, el partido que le vi me gustó, tienes el Llanes, que tiene muy buena plantilla y un magnífico entrenador para mí. Yo con Chuchi Collado no soy muy objetivo, lo reconozco, a mí me parece un entrenador muy bueno. Y por detrás, ya, yo creía que la Viles B podría estar un poco más arriba de donde está. Sí, incluso más arriba de donde está. Está en mitad de tabla ahora mismo. Realmente, yo creo que la Viles B sí podría estar un poco más arriba, pero quizás no la han acompañado, principalmente el ejemplo, el partido que puse antes. Cuando fueron a jugar a Pola de Elena, empataron a uno en el último minuto un partido en el que por ocasiones merecieron ganar. El Indus, por ejemplo, para mí es una de las sorpresas. Y yo del Urraca, ahora mira, Urraca, esperaba más también del Urraca. Por plantilla yo del Urraca sí que esperaba más rendimiento. Sí, todo el mundo habla un poquitín de quizás esos tres equipos que son los que vamos a hablar, de ese siguiente pelotón de equipos que quizás esperaba un poquitín más de su arranque o de que vayan rectificando el camino en la liga. Tres, cuatro, metería cinco prácticamente, que son las dos sorpresas del año pasado, Braviano y Ceares, y los tres equipos que quizás hayan construido una plantilla para algo más, que son Atlético, Lugones, Lentriago y Urraca. Creo que son esos cinco equipos los que todos esperaban un pelín mejor arranque, aunque el Ceares lo tenemos ahí, ¿no? A nada del sistema industrial, creo, a un punto, creo recordar. Sí, le separa un punto y se enfrentan el sábado en el derbi de Gijón. Bueno, el Ceares lleva siete empates seguidos, creo. La verdad que, bueno, es un equipo que encaja muy poco, de hecho es de los menos goleados y ahí se ve, pero le cuesta hacer gol, quizás, de ahí lo de los tantos empates. Pero bueno, el año pasado todo el mundo en Ceares lo decía, nuestro objetivo no era subir, jugamos a la promoción, es un premio. Nuestro objetivo es, oye, pues un equipo que no pase apuros, oye, nos podemos meter en Copa Federación, que siempre está muy bien. Bueno, yo creo que el Ceares está donde más o menos ellos creen que tienen que estar. Lógicamente, con un poco más de fortuna pueden estar más arriba y queda mucha liga todavía. El Indus, yo digo, es para mí la gran sorpresa y yo digo, sorpresas negativas, el Urraca que te comenté antes y apuntaste al Entregu, que por plantilla sí que también se esperaba más. Han levantado un poco el vuelo ahora con la llegada de Julio Arnella desde la desaparición del Cudillero, para mí han levantado el vuelo y es un equipo que yo creo que va a tirar para arriba. No sé si muy arriba, pero sí para estar más, para meterse en zona media-alta sí que llegará. Ahora te digo luego de si el Praviano, que también hablábamos de ellos y que... El Praviano está levantando ya el vuelo. Yo el Praviano sí que ahora el avión ya está levantando el vuelo. Empezó muy, empezó la liga, bueno, muy irregular, no conseguían lanzar victorias y ahora ya, ya está mejorando ya sus números. Esta semana en casa ya han vencido bien, bueno, al Andés, que es un equipo quizás... Bueno, realmente, como si él dice, nuestro objetivo es salvar la categoría. Entonces, sí, un rival directo, lo han ganado bien en casa y... ¿qué decíamos? Lo entregué para arriba. Bueno, y el Urraca sí, que yo digo, es que Urraca sí es lo que más me sorprende, porque con la plantilla que tenía, yo sí que esperaba más del equipo de Luis Arturo. También hay otros equipos que son, bueno, los que están luchando por la parte de abajo de la tabla, por intentar saber la categoría. Muchos de ellos recién llegados a la misma, como pueden ser el Roces, el Astur o el propio Mosconi, al que hablábamos que había salvado, yo creo que un Mast Ball ahí también en el campo del ZIN, como comentabas antes, y que, bueno, pues de momento están dando la medida de novatos en tercera división, pero salvando los muebles, salvando un poquitín las distancias con la parte baja de la tabla. El Mosconi es un equipo que además está compitiendo bien, por lo que yo solo les he visto un partido, y por lo que veo en casa es un equipo que compite muy bien, es un equipo que sé que no están invictos en casa, pero es un equipo que allí cuesta ganarles. En el Marqués Vegadanzo es un equipo que planta mucha cara. Baja alguna prestación a domicilio, bueno, decir esto después de ganar 0-3, pues igual no queda muy decoroso. Pero es un equipo que sí es verdad que a domicilio baja un poquito sus prestaciones, y es un equipo, eso está, me parece, con décimo clasificado ahora, que bueno, para Blas García te lo hubiera firmado en agosto seguro, estará donde está. El Roces es un equipo que ya jugadores decían, empezaron la pretemporada muy tarde, ellos decían que iban a tardar en arrancar, bueno, ahí los tienes, están también en zona media. El Astur pues tiene una, me parece, tiene una ventaja con la zona de descenso, pero bueno, es otro equipo, es otro equipo del tipo Mosconi. En casa es un equipo bastante fuerte, que a domicilio baja bastante. Pero bueno, tienen que... Empezaron bastante bien, ahora están, bueno, en pleno H ahora mismo. Sí, ahora sí, porque en casa ahora están, vienen en casa creo que empataron con el Ceares, bueno, visitaron a Noreña y al Condal, bueno, pues casi puedes decir que ir a visitar a Noreña y es decir, bueno, esto no es mi liga, ¿no? Pero... Y el Atlético Lugones que, bueno, por plantilla, pues sí, quizás pudiera estar más arriba, pero es un equipo que no consiga, es muy irregular, porque igual que en Ceares hicieron un buen partido y empataron a tres, luego en casa pues no consigo un equipo que arranque, bueno, también es verdad que es que los rebas que han tenido en casa, les ha habido el Caudal, les ha habido el Tui, ya les ha habido el Condal, es que le han ido todos los primeros, es complicado. Pero bueno, es un equipo que va a tener que pelear, no sé, van a tener, yo creo que sí que pueden ser un equipo que va a tener que pelear más la permanencia que... De lo que se esperaba, ¿eh? Sí. Bueno, y terminamos con los de la zona más baja de la tabla clasificatoria que ahora mismo pues marca el Andés, que parece que, como siempre, el general de invierno viene a visitar al Andés en forma de victoria, es el propio campo, en el campo de San Pedro, que siempre se pone como se pone y para todos es bastante complicado jugar allí, bueno, pues ellos ha sacado un poquitín más de potencial del que realmente van a mostrar fuera de casa. Los primeros partidos no fue así, pero con la llegada, ya digo, del general de invierno, pues les beneficia esta circunstancia y bueno, pues después tenemos aquí el representante del UNI, luego hablaremos con él y el ENESE del que ya hablamos probablemente quizá de los defectos o de lo que pudo estar marcando esta inicia de temporada la sociedad deportiva del ENESE. Andés une el ENESE. Pelear y pelear y pelear. No les queda más. De hecho aquí está Omar, que ha dicho, y estoy de acuerdo en lo que has dicho antes, que quizá sea un equipo que en lo que es margen de mejora es el que más tiene, porque además es verdad, yo desconocía el dato de que había ocho jugadores del año 95, es decir, estamos con chavales de 19 años. Yo sabía que había jugadores jóvenes, desconocía que eran tantos, pues esos chavales en cuanto consigan coger el ritmo de la categoría y tal, pues lógicamente ya para abajo. Bueno, a ver, a peor no van a, por decirlo así, a peor no puedes ir, mirar para arriba y oye, el objetivo es salvarte. Si te salvas, chapó, y si no te salvas, oye, lo intentaste. Era la temporada, era la que era, todo el mundo, de hecho, todo el mundo pensaba que el UNI este año no iba a salir y salió. Bueno, pues el objetivo tiene que pelear, no queda otra. Visita San Pedro, San Pedro en invierno, es mala plaza para ir a torear. Y con el temporal que está cayendo de lluvia esta semana, pues el domingo puede, no sé cómo estará aquel terreno de juego. Bueno, igual el verde vemos poco. Más bien poco, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitín con nuestro representante juguista del día de hoy, con Omar, al que, bueno, pues le preguntamos también por, un poco también por cómo ves esa, esa clasificación. La parte que ahora mismo no es vuestra liga, la parte alta de la tabla, pues marcada sin duda por el firme paso del Condal, que, que todos se quedan un poquito imperplejos ante la marcheta que está llevando, ¿no? Esos 41 de 45 posibles, una cota altísima. Sí, es sorprendente, la verdad, no se esperaba eso del Condal, pero sí que es un equipo, vamos, difícil, nosotros fuimos allí, y fue un partido que realmente no fue tan claro, íbamos hasta el descanso igualados, de hecho yo tuve un mano a mano con el portero que me sacó, pero podría haber sido el 1-0 para nosotros, y luego ya es verdad que en la segunda parte, pues tuvimos un par de errores en defensa y nos costó el partido. Y luego lo demás yo creo que es lo esperado, como dice Nacho, tanto Caudal va a estar ahí, Tuilla, Cobadón, Gallanes, todos van a estar ahí arriba. Este año hay una clara diferencia entre dos ligas, yo creo, yo diría dos ligas de la mitad para abajo y la mitad para arriba. Los que luchan por estar en esos puestos y los que luchan por la permanencia. ¿A qué candidatos ves tú como los más firmes para ocupar esas cuatro primeras plazas que son las que te dan el premio final de poder estar ahí en ese playoff de ascenso? Y bueno, no sé si sigues viendo el Condal como equipo aspirante ya al campeonato, con la tendencia que está marcando. Yo creo que aspirante al campeonato, el Caudal para mí va a ser el líder, yo creo, por cómo juegan y por lo que es, pero sí que el Condal le entrará en playoff seguramente. Y si tuviera que decir otros dos, pues yo creo que Tuilla, también por plantilla, entrenador y demás. Y la cuarta puesto ya lo tengo más complicado, porque sí es verdad que el Ovidob está haciendo las cosas bien, el Yanes también, el Cobadonga, entonces esa está más disputada. ¿Y hay algún otro equipo que, no sé, que veas tú que está en zona un poquitín más baja, pero que sin embargo creas todavía posible en una remontada que los ponga ahí a disputar esa hipotética cuarta plaza que puede quedar libre? Bueno, quizás el Áviles B, que también es un equipo joven pero con mucha calidad y puede estar ahí arriba, pero bueno, para disputarla yo creo que los que menciono van a ser los que están ahí. Hay equipos como el Coba, que estuvo ahí a un plis de disputarla el año pasado, por ejemplo, que también tienen calidad suficiente para ello, ¿no? Sí, sí, además yo jugué en el Coba hace dos años y hay muchos compañeros míos ahí, la verdad que son jugadores de mucha calidad, como Jaime y Negredo, Clemente, bueno, tiene una plantilla muy buena y puede estar ahí, puede estar ahí. ¿Algún otro equipo que, como decíamos antes, que quizá te sorprenda negativamente, no por lo que, por la medida que puedan dar, sino por los resultados quizá que os están acompañando en este tramo de temporada que llevamos y que se espera que esté un poquitín más arriba, pues el caso, como comentábamos antes del entrego, Luraca, Etico Lugones, o las dos novedades, las dos sorpresas del año pasado como son propias iniciales, que ya sabemos que no es su liga, pero tampoco lo hará el año pasado. El Lugones quizás sí que pueda estar más arriba, si los resultados le acompañan. Y nosotros también, seguro que subimos de ahí arriba a mitad de tabla, seguro. Mitad de tabla, seguro, con el margen de mejora que tiene. Exacto, exacto, es muy amplio, así que vamos a estar ahí. ¿Los otros? Los otros que te comenté, el entrego... El entrego es un equipo duro, es un equipo duro en defensa y la verdad que no creo que en casa, por ejemplo, pierda muchos partidos y va a estar un poco más arriba, pero bueno, yo creo que son equipos de mitad de tabla, Moscón y entrego van a estar por ahí y contra esos tenemos que luchar nosotros, no vamos a intentar, siempre hay que intentar ganar todos los partidos, pero hay que pensar que es difícil ganar al Caudal o al Tuilli allí, como nos pasó, a pesar del partido contra el Caudal, fue un partido disputado, pero bueno, nosotros sabemos cuál es nuestra liga y a por ella estamos. ¿Hay algún rival, entre comillas, que tengáis marcado en rojo en el calendario, porque sea el que tenéis un poquito, o rivales, que queráis echar el guante porque están ahí en esa zona o creéis que pueden estar en esa zona vuestra? Bueno, ahora mismo está marcado el Andés, porque el domingo vamos para allí, pero bueno, nosotros tratamos de pensar partido a partido, no pensamos más allá, ni mirar clasificación ni nada, vamos pensando en lo que es el domingo, trabajar para ese partido y así vamos, y el próximo partido va a ser clave, porque supone pasarle o supone que se aleje un poco de nosotros, entonces va a ser un partido complicado. Bueno, los tres que estáis ahí abajo, ¿qué puede pesar ahora mismo a un futbolista, o qué puede pasar por la cabeza de un futbolista de la Sociedad Deportiva Lenense, tan solo dos puntos de 45 disputados, con el tramo de campeonato que queda por delante, que todavía es bastante, pero que poco a poco se van agotando ya los cartuchos que puedes gastar, ¿qué pasa por la cabeza de un futbolista así o qué tiene que pasar por la cabeza de un futbolista así? Yo le diría que salir a divertirse, la verdad, que trabajara entre semana al máximo, porque si es verdad que se juega como se entrena, y si no entrenas a tope no vas a llegar al partido bien, que tuvieras cosas claras, lo que tiene que hacer en su posición y tratar de salir a darlo todo, y bueno, luego te puede acompañar la suerte, puede que ganes, puede que pierdas, o que por lo menos estés satisfecho de que lo has hecho bien, que has hecho tu trabajo durante la semana y que puede salir mejor o peor, pero que tú estés tranquilo. Quizá olvidas un poquitín de lo que dice la tabla legislatoria y de esos dos puntos, no mirar tantos periódicos, no mirar nada de eso. Es verdad, es mejor no mirar nada, estar en tu piña con tus compañeros y salir a jugar y a divertirse. Pero realmente como futbolista tú cuando salgas a un campo, ¿te puedes extraer de eso? O sea, ¿te puedes llegar a meter tanto en el partido como para dejar de pensar en lo que necesitas ganar el partido, en la necesidad tan imperiosa que tienes de ganar? Hombre, es difícil extraerse al 100% de la situación, porque llega el partido y vas pensando que tenemos que ganar sí o sí o tal, pero bueno, sí que puedes estar concentrado en el juego simplemente y saber lo que tienes que hacer, no pensar en otra cosa que en arrancar, salir, desmarcarse, lo que sea, y dejar un poco fuera lo demás. ¿Cómo trabajáis nosotros los partidos desde el UNI? Antes comentábamos un poquitín que sí que tenéis ciertas ayudas, tanto lo que comentaste, psicólogos, como el trabajo de Artabe, ¿cómo se trabaja desde el UNI los partidos? ¿Cuál es el método más o menos semanal que seguís para trabajar los partidos? Pues nosotros entrenamos cuatro días a la semana, dos en nuestro campo y dos en las instalaciones del Cristo, y bueno, el primer día suele ser un trabajo más de descarga del partido y bueno, y divertirse, porque el lunes después de jugar normalmente pues echas un fútbol tenis, vas a la piscina y demás. Luego miércoles y jueves es un trabajo más intenso, unas semanas la realizamos de carga, otras semanas de descarga, con trabajo físico y siempre el balón de por medio. Eso, miércoles y jueves. Y el viernes pues tratamos un poco la estrategia, la táctica, cómo va a ser el rival, cómo va a atacarnos, cómo será el campo y bueno, también un poco balón siempre, un partidín o una posesión o lo que sea y así es como entrenamos. Los vídeos que os ponen son siempre de vuestros rivales, de analizar siempre cómo van a ser los rivales o también son de quizá los fallos que pudisteis tener en el partido anterior, de las carencias que pudisteis mostrar vosotros en vuestra casa. Estamos grabando vídeos en los entrenamientos para ver qué hacemos y qué hacemos bien también en los partidos y también del rival, de la estrategia del rival, de cómo sacan los cornes, cómo sacan las faltas y demás. Y eso, también vídeos nuestros para saber un poco los errores. ¿Y prestáis la atención suficiente o desconectáis de los vídeos? Cuando haga un cuarto de hora ya estáis jugando la... No, no, hay que prestar atención. Así que, oye, muchas veces... Tú puedes decirlo aquí tranquilamente, que aquí no nos oye nadie. Muchas veces estás cansado y no tienes ganas de ver vídeos o tal, pero bueno, siempre sirven para algo, para conocer al rival, conocer cómo saca y cada uno está pendiente un poco de la posición que tiene y así, bueno, se fija un poco en lo que tiene que hacer el domingo. Quizá con eso que cuentas o con esto que nos dices aquí queda un poquitín patente que quizá podéis ser los últimos en presupuesto ahora mismo en esta categoría de la tercera división, pero que, bueno, tenéis ayudas como para tener ese margen de mejora que se os presupone, ¿no? Sí, somos los últimos en presupuesto, pero los primeros en ilusión, yo creo. Eso es un hecho y con las ayudas que tenemos, nosotros realmente somos estudiantes y lo que queremos es jugar y si nos ayudan, pues mucho mejor. Y todas esas personas que tenemos un cuerpo técnico casi tan grande como la plantilla y eso se nota. Con la ayuda de unos y de otros, pues cada uno aporta lo que puede y un día haremos una convivencia, otro día haremos un partido contra la Asociación de Veteranos y quieras que no, eso anima y nosotros estamos muy contentos. Ahora mismo tú, como futbolista de la Universidad de Oviedo, notas un poquitín la evolución tanto tuya como la de tus compañeros desde que os hicisteis, bueno pues, os hicisteis, iba a decir la foto oficial, o en este caso el primer partido que tuvisteis que afrontar de la Liga hasta el día de hoy, hasta en estos 15 partidos de competición. Sí que se va notando, se va notando, al principio estábamos más descolocados, cada uno hacía un poco lo que pensaba que debía hacer, pero ahora ya se va notando más equipo. Al principio yo diría que el equipo se defendía y ahora el equipo empezaba a atacar, que es algo que quieras que no marca la diferencia, porque tú te puedes defender pero si no atacas no vas a ganar un partido. Y ahora el equipo empieza a atacar y eso se nota. Y en tu desembarco, aunque ya tuviste alguna que otra experiencia también en esta categoría, en la tercera división, ¿qué notas en los equipos rivales? En esos nombres que siempre tienes un poquitín como referencia dentro de cada equipo siempre tienes un nombre que pueda destacar, que son conocidos en la categoría, como diríamos siempre con todas las familias del mundo, viejas glorias o también jugadores que estuvieron en categorías superiores y que ahora están jugando en esta categoría. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se ve eso desde tu prisma de fútbol? Bueno, puedes notar que las estrellas de otros equipos ven al uni distinto, no es el mismo uni de siempre, pero siempre lo con respeto. Y bueno, por ejemplo, contra el Covadonga lo primero que hizo Albert Mejáime fue a darme un abrazo. Aunque sepamos que sea uno de los mejores jugadores de la categoría, no deja de ser una gran persona y como todos los rivales siempre hay que respetarlos y muy bien. Bueno, pues hablando un poquitín del uni por dentro, de los equipos de cómo son por dentro, también tenemos que hablar de la categoría, de lo que es la tercera división, de cómo son sus entres hijos y también de lo que puede ser la próxima jornada. Hablamos un poco de lo que fue la pasada con los números que reflejaba tanto la tabla de resultados como la tabla de clasificatoria y también tenemos que dar cuenta de lo que va a ser esta próxima jornada. Ya sabéis que hay un fin de semana largo, aunque si no me engañan los datos que tenemos apuntados, no hay ningún equipo en tercera división en la categoría que ya decidió jugar de lunes y el grueso de la jornada, por decirlo así, se va a ventilar entre el sábado y el domingo. Por lo tanto, en eso, en lo que se refiere a horarios de partidos, pues prácticamente nada cambia. Si acaso, sí que algunos partidos van a ser, como digo, el sábado a una hora más tardía, quizá por aquello del puente. Vamos a echarle un vistazo ahí en pantalla cuando nos lo pongan los compañeros de control a la próxima jornada. La tenemos ahí ya en pantalla. Festivo el sábado, como decía, un derbi jijonés por la mañana. Sábado a las doce, Gijón Industrial, Ceares. Yo creo que, bueno, pues un partido interesante y bonito. Después hay otros dos el sábado, que son el Roces, el Enense a las seis y a las siete menos cuarto, Andés Urraca. El Lugones descansará en este caso. Ya veis ahí que le da la partida por ganado. A las doce de la mañana, el domingo, se van a jugar el Codanga de Entregu. Avilés B, Caudal. Oviedo B, Condal. Partidazo. Y después por la tarde, a las cuatro menos cuarto, el Mosconia, Club Deportivo, Tuvilla, Andés Uni, partidazo también en su nivel. Y Janes Proviana, que va a cerrar la jornada, como digo, en San José también a las quince y cuarenta y cinco. Todos ellos, como decía, de domingo, si no nos equivocamos al sacar los datos que sacamos aquí. Y vamos ya a analizar un poquitín cómo ven nuestros contertulios esta jornada. Como siempre digo, siendo un poco reiterativo, no quiero que me deis un 1x2, que también, pero bueno, pues analizar un poquitín cómo veis cada rival, cada partido, pues teniendo en cuenta un poquitín cómo veis el momento de forma de que llegue, también los condicionantes lógicos que tiene cada partido. Hablaremos de todos y cada uno de ellos. El sábado a las doce, y empiezo por ti, Nacho, hay un Indus Ceares. Es un derbi. No es un derbi como otros años. Quizá el anterior que tenemos más cercano es el Indus Ceares del año pasado. Lógicamente, la tabla solicitoria no dice lo mismo, los momentos de forma no dicen lo mismo, y yo creo que es bastante complicado y difícil el decir que el Ceares es su favorito, porque en este caso no lo va a ser, ¿no? No. De hecho, yo creo que es el derbi Gijones más igualado desde que yo sigo con detenimiento en la tercera. Últimos tres, cuatro años, yo creo que es el derbi Gijones más igualado. Porque el Indus llega en casa, este año a tiempo está muy fuerte, llega de empatar en Mieres, va a recuperar jugadores, bueno, también va a perder Dani Cuello, que fue los puestos en Mieres, y Javi Alonso, como digo, lesionado, no sé si al final podrá jugar, por la pinta creo que no. Y el Ceares va a llegar, bueno, pues aquí lo lógico sería hacer una X, porque como llega de siete empates consecutivos, pues aquí lo fácil es decir una X. Va a ser un partido bonito, además se lo pone en sábado a las 12 por ser festivo, no interfiere con ningún partido, quizás, bueno, algún de fútbol base, pero no te va a interferir con ningún otro horario, no hay ni primera división ni otra categoría superior a esa hora, con lo cual esperemos que Santa Cruz tenga buena entrada. Pues sí, suponemos que va a vivir un gran ambiente de derbi jijones, y yo creo que, bueno, pues no voy a decir que va a ser un gran partido, porque a veces... Los derbis no suelen ser grandes partidos. Exactamente, a veces, a veces cuando dices que va a ser un gran partido, pues te quedas en fiasco, y sobre todo, pues más eso, siendo un poquitín de máxima rivalidad. Allí a las seis de la tarde, empezamos con la jornada de tarde del sábado, hay dos partidos, el primero de ellos a las seis de la tarde, como decía, Teseca Roces, Sociedad Deportiva Lenense, ya con técnico nuevo, cuando nos lo comuniquen. Pues lo diremos, quien se va a sentar en el banquilla, Sociedad Deportiva Lenense, pero yo creo que es la primera de milenta finales, como diría el otro, y que tiene que jugar el Lenense en Roces, ¿no? Sí, el Lenense ya, bueno, ya lo llevamos diciendo muchas jornadas, es que ya no puede dejar pasando partidos, tiene que vencer. Además, Roces no es un campo fácil. Bueno, iba a decir sintético, bueno, está Ñolenense y estrena sintético también, entonces en ese sentido, quizás tampoco se note mucho el cambio. Pero el Roces que llega, bueno, ya debe vencer a Luni, en casa, además ha levantado el vuelo, vienen en un momento de... Están los de Cortina y llevan en un buen momento. La verdad que te lleva más con la... Siempre con la leyenda del fútbol de entrenador no victoria segura, yo aquí sí que no me atrevo a decir qué puede pasar, porque igual llega el nuevo y... Oye, igual tenemos... Por eso le entrego con Arnia ya, ¿no? Por eso, o sea, sí que ganaron, el primer partido ganaron en Posada de Llanes, donde creo que no había ganado todavía ningún equipo. Bueno... A priori es un partido, bueno, va a ser intenso y nada, yo creo que este partido puede ser de pocos goles. Yo creo que este partido sí puede ser de pocos goles, muy disputado y a priori me voy a mojar y creo que el que marque gana. Va a ser un partido de 1-0, 0-1... Yo aquí me voy a mojar, creo que va a ser un partido de ese estilo. No voy a mojarse de emoción, pero bueno, pocos goles, vale. Entonces, vamos al dato. Siete menos cuarto de la tarde, siguiente partido en el Hermanos Llana, aquí en Oviedo, el que va a disputar dos equipos también acostumbrados a traer en sintético, si vamos por ahí, como son el Lastur y el Hurraca. Veo un partido igualado, yo quizás por la condición de local, quizás es más favorito de Lastur, horario un poco atípico, quizás siete menos cuarto de sábado, que bueno, va a ser un día de noche cerrada. Yo digo, Lastur como local, el Hurraca es un equipo que se esperaba más, quizás está dando un rendimiento, es que es muy muy regular, o sea, un día te puede hacer un gran partido y vencer, como pudo ser el otro día, y otro día pues pegar un poco la... El petardazo. El petardazo y eso, y no sé, es un día que la verdad que este partido... La quiniela puede poner triple, es que este sí que no me mojo, aquí no me mojo. Bueno, pues tomamos como triple, tal, aquí como no hay que bajar a esta quiniela, voy a poner lo que quieras. Domingo por la mañana tenemos tres partidos, todos ellos muy interesantes, quizás hay uno que destaque del resto, por encima del resto, pero vamos a seguir el orden que tenemos aquí, pues el primero que te quiero preguntar es el que se va a disputar también aquí en Oviedo, en la matinal del domingo, al Rabanal, entre el Covadonga y el Entregó. Un buen partido, la verdad que es un buen partido, porque son dos equipos que, bueno, el Cova está arriba y el Entregó es un equipo que estaba hecho para estar más arriba de donde está, además con Arnilla un equipo que ha evolucionado mucho, el Cova un gran equipo, digo, como dijo antes Omar, con uno de los mejores jugadores de la categoría que es Jaime, que además está en un momento de forma espectacular, porque está marcando y asistiendo, o sea, está haciendo de cerebro total del equipo. Yo creo que, hombre, el Cova en casa ya superó ese bache de resultados, que además fue muy propiciado por la plaga de bajas que tuvo, hubo partidos de tener muchísimas bajas, entonces yo creo que, bueno, por condiciones favoritas yo creo que el Cova se lo puede, quizás, llevar. Bueno, pues aquí ya te mojaste un poquitín, ya pusiste prácticamente al 1, y el siguiente partido por el que te voy a preguntar va a ser el tuyo, el que no sé si tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, pero... No lo sé todavía, no sé si de todavía está Aviles, no lo sé, igual sí, no lo sé todavía. Román Soledz Puerta, eso iba a decir, Román Soledz Puerta, 12 de la mañana, Aviles B, Cabo Dal Deportivo. Dos equipos que juegan al ataque, porque el Aviles B con Nacho Cabo, además un filial, que jugadores de mucha calidad van a jugar ataque, se presume un partido bonito porque esos son dos equipos que no se van a guardar. Y además ya se conocen de pretemporada, ¿no? Sí, además fue igual, porque en Copa Federación, en Mieres ganó el Cabo Dal 1-0, y el Aviles en Aviles B, en Aviles gano 1-0, o sea, se conocen ya, y sí, yo espero un partido en el que van a ser dos equipos que van allá por el partido, y si hay intercambio de golpes, pues puede pasar cualquier cosa. Yo no voy a ser objetivo, reconozco que sí, que si gana el Caudal, para mí mejor, o sea, como tal, pero no me voy a... Tampoco, es una salida complicada para el Caudal, no va a ser un partido fácil, desde luego, si es que hay algún partido fácil en esta categoría, que yo creo que no lo hay. El año pasado, Pablo Lago, Nacho Cabo, enfrentamientos, Pablo Lago, Nacho Cabo, el año pasado, fue tres puntos en en Gansábal, se llevó Nacho Cabo, y repartió puntos en la cruz con ese 0-0, como dato. Sí, bueno, que sí, que Pablo Lago no sabe lo que es ganar Nacho Cabo todavía, básicamente. Bueno, pues a ver, este año... El año pues a lo digo, ¿eh? En Copa Federación este año es 1-1, pero bueno, veremos. El partido de la jornada para mí es el Oviedo de Caudal, el Oviedo de Condal, perdón. De ese vamos a hablar ahora, ese te voy a preguntar ahora, va a ser también... Para mí es el partido de la jornada. También el domingo a las 12, se va a disputar en el Recreación, que veremos a ver cómo está el Recreación de aquí a allá. Pero bueno, yo creo que va a estar marcado por todos como el partido de la jornada, porque el Condal, con la racha que lleva Intratable y el Oviedo de Caudal, con la manera de jugar que está teniendo. Creo que los filiales, sobre todo el equipo de Iván Gania, lo decía, lo hablaba con él el año pasado, quiero recordar que siempre transmite muchísima intensidad, sobre todo en los primeros minutos de partido, darle muchísimo ritmo al encuentro, sobre todo en esos primeros minutos para intentar tener al rival controlado en esos primeros compases con la velocidad y el desequilibrio que transmite, ¿no?, de salida. Yo esta temporada lo que le viste al equipo de Iván Gania es así, salen muy fuertes, o sea, da la casualidad que en Pola de Elena salieron muy fuertes, tuvieron muchas ocasiones y no marcaron ninguna, pero aún así luego vencieron, y además el Oviedo B va a llegar, bueno, con un jugador que está en un momento de forma espectacular, que es David González, el pinchiche de la categoría, que ahora mismo está poco, está igual, bueno, y el Condal, Jairo Carcava, que son dos jugadores que ahora mismo están, de la que tienen va para la jaula. Va a ser un partido bonito. Como dices, un factor que puede afectar mucho va a ser cómo esté el estado de juego, porque esta semana, bueno, ya con lo que llovió hoy, y con lo que puede caer durante la semana, pues a ver cómo está, bueno, tanto el requesón como realmente, como todos los terrenos de juego de Asturias este fin de semana. Esperemos que no, porque son dos equipos que además quieren jugar, sobre todo el Oviedo B por condición de filial, siempre es un equipo que va a ir al ataque y va a jugar combinando. Hombre, que el terreno de juego estuviera mal, pues se afectaría negativamente. Sobre todo, yo creo que perjudica quizás un poco más al Oviedo B que al Condal. Yo creo que también. Aquí no me voy a mojar con un resultado, aquí tampoco. Claro, no me pones ni x2 ni nada, ¿no? Puede ser que el Oviedo B sea el primer rival que gane al Condal, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo, además que sí, yo veo que igual que pensaba, bueno, lo dije también cuando el Caudal fue jugar a Noreña, de que el Caudal era el equipo que podía ganar al Condal, desde luego no fue así. Pero sí hay equipos que el Oviedo B es totalmente capacitado para poder ganar al Condal. Bueno, pues veremos a ver a partir de las 12 del domingo, de la mañana del domingo, ese partido señalado por todos como partido de la jornada. El Oviedo B con Dal. Pasamos ya por la tarde y nos encontramos un partido en el Marqués de la Vega de Anzo. Cuatro menos cuarto de la tarde. Llega un rival muy duro que va a tener que vérselos con el Mosconia, como es el club deportivo Tuilla. Un Mosconia en racha recibe a un Tuilla que está en un momento también de buenos resultados. Bueno, el Tuilla, como siempre, es un equipo que en su campo siempre es muy fuerte. Fuera quizás baja un poco más, pero viene, si no me equivoco, el Tuilla que son tres victorias consecutivas y el Mosconia viene de no perder en dos o tres partidos también. Se van a encontrar dos equipos en un buen momento de forma. Hombre, si tenemos que recurrir, yo creo que aquí por calidad y por bloque, quizás el Tuilla sí que es favorito para llevarse la victoria. Pero como comentaba antes, el Mosconia en casa es un equipo que planta batalla y no va a ser fácil para los de Pulgar. Cuatro menos cuarto también de la tarde. Tenemos aquí al representante del UNI. Luego le preguntaremos a él por este partido, que seguramente va a poner un dos. Pero hay un andés UNI en el campo de San Pedro. Pues yo aquí no me voy a mojar. Tampoco, tú no te mojas ni en que yo. Hombre, suelo hacer con paraguas precisamente para eso. No, a ver, aquí sí que todos conocemos a San Pedro. Aquí el campo va a estar determinante y el andés juega con ellos. El equipo que vaya a jugar a este campo, con las condiciones en las que va a estar, y eso que este verano hicieron una remodelación para mejorar un poco el campo. Pero bueno, no creo, con la que está cayendo San Pedro, siempre San Pedro y todo el mundo... A techar o no a techar, ¿no? No, creo que no. La remodelación no incluía... Creo que levantaron un poco, replantaron el césped y algo así. Pero bueno, me parece a mí que, como decíamos antes, vamos a ver más verde que... Pues se juega, claro, el meterse uno a otro en el último puesto de descenso ahora mismo. Pues... No, ya te digo, quizás... No me dicen nada. Quizás, hombre, por lo de jugar en casa, por cómo es el terreno de San Pedro, quizás el andés vaya a tener ventaja. Y si quizás pueda llevar más el partido, lo siento mal. Pero bueno, como dice que no me mojo, pues yo creo que sí que el andés puede tener más... Bueno, bueno. Más opciones. Y acabamos contigo. Quiero decir, con los partidos de la jornada, con ese Janis Plaviano que va a haber en San José también el domingo a las cuatro menos cuarto de la tarde. Yo aquí veo favorito al Janis. Es un equipo que en casa está muy fuerte, está jugando bien. Los de Siel van a ser duros porque siempre es un equipo que, como decían del Ponte Verde hace unos años, hay que roerlo. Porque equipo que va a ser intenso, difícil de ganar. Otro partido que sí que, como dije anteriormente, es un partido de pocos goles, pero que yo creo que se va a llevar el Janis. Bueno, pues acabamos con Nacho Pérez y con su análisis de la jornada, que, bueno, no se mojó mucho, pero bueno, dentro de su análisis, pues yo creo que tampoco se lo pedimos. No nos lo pedimos nunca a nadie que se moje. Y todos los que lo hagan, pues será porque Dios quiera. Ahora vamos con Omar a que nos analicen un poquitín en esta jornada, que por lo menos nos ayude. Fija con Industrial Ceare, sábado a las 12. ¿Cómo va a ser el partido? Va a ser un partido muy disputado. Por lo mismo que dice Nacho, viene con buena racha el Indus. Y además es un partido que allí se vive con mucha ilusión. Hombre, un derbi siempre es diferente. Y bueno, va a ser un partido disputado, que yo pondría una X ahí, la verdad. Bueno, pues Omar sí que va poniendo también ahí, marcando su casilla, ¿no? Y el domingo por la tarde tenemos un partido entre el Roces y el Enense, que ya decimos que, bueno, pues el Enense tiene que tener un cambio de tendencia. De hecho, pues lo va a tener con la contratación de un nuevo técnico. Y bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido del Roces, qué se puede prever. Si es que se puede prever, porque a lo mejor es el partido más impredecible de todos ahora mismo. Sí, es difícil de saber. El Roces viene de ganarnos y el Enense cambia de entrenador, es difícil de decir quién va a ganar. Pero yo creo que yo voy a apostar por lo que mejor nos venga a nosotros, que es la X, tanto en ese como en el siguiente, que es el Astur, ¿verdad?, contra Urraca. Nos viene bien la X en los dos, entonces yo creo que una X va a ser lo que va a pasar. Lo decía esto ahora, Astur-Urraca, 18-45, sábado, aparte de la X, ¿qué me puedes contar de este partido? Bueno, el Astur es un equipo que le gusta jugar el balón en casa, por lo que he visto yo aquí un par de partidos, sí que tocan el balón y lo mueven de uno a otro. Son jugadores que llevan ya desde el año pasado juntos en la mayoría. Y el Urraca es un equipo que se esperaba más, pero bueno, es un equipo duro, es un equipo fácil. Nosotros conseguimos un empate contra ellos en casa, pero yo creo que una X va a ser lo mejor para todos. Seguro que los de la Estudio de Urraca no están de acuerdo con este pronóstico. Pasamos a los partidos del domingo, tres en la matinal, como hablábamos antes. Covadonga le entrego 12 de la mañana. Bueno, tienes amigos en el Cova, juegas hasta allí. Sí, yo veo más favorito al Covadonga también. En casa es un equipo duro. Si quieres que no tiene buena afición, los chavales de la cantera van siempre a animar y bueno, todo el mundo allí anima muy bien y yo creo que va a ganar el Covadonga en casa. 12 de la mañana también. El Caudal visita un campo difícil también contra un equipo que lo está haciendo bien, como es el Áviles B. El Suárez Puerta, Áviles B-Caudal. Es un partido complicado, es un partido difícil. El Áviles B es un buen equipo, con gente más joven que el Caudal, pero también con ganas de jugar al fútbol y el Caudal, por lo que es, por la entidad que es, yo creo que es favorito. Pero bueno, nunca se sabe en el fútbol. Y encima en el campo del Áviles, pues son fuertes allí. Partido de la jornada, 12 de la mañana también. Recresión. Obedo B, también lo señalaste como un equipo que está haciendo las cosas bien, pero recibe ahora mismo al líder intratable, invicto, el Condal de Noreña. Pues yo creo que es el partido que puede romper la racha del Condal, sí, porque Iván Anía trabaja muy bien los partidos contra los rivales. Seguro que ha estudiado perfectamente cómo es el Condal, cómo va a jugar, cómo va a sacar la estrategia y tendrá a sus jugadores en la cabeza cómo deben atacar y demás. Así que el Obedo B puede ser el favorito para ganar el partido. ¿No te gustaría ser jugador del Obedo B esta semana? Sí, ¿no? Sí. Bueno, depende. Es decir por lo de la cabeza. Sí, por lo de pensar. No, no. Yo creo que vamos, que van a tenerlo muy claro. Partido bonito también. Sí, es un partido bonito, sí. Siguiente partido, el que tenemos ya por la tarde, el Marqués de la Vega de Anzo va a recibir la visita del club deportivo Tuilla. El Tuilla es, vamos, gran favorito para ese partido. Yo creo que el Mosconia es un equipo que ahora está en racha, está bien, pero aún así el Tuilla sigue ganando puntos y a pesar de que el campo no sé cómo estará, es un campo que no está mal, pero si llueve va a afectar al juego. Entonces, bueno, a ver, va a ser muy balón parado, mucho, los goles no van a ser por jugada seguramente, entonces a ver, como en nuestro partido, vamos. Y me vas a poner un 2 porque te interesa también, ¿no? Sí, me interesa también, entonces pondremos un 2. Muy bien. Eh, bueno, el vuestro. ¿Qué te voy a contar? Tienes que ir a visitar al general del invierno, jugar contra el Andés, contra el campo de San Pedro, contra el Boques de Riego, ten cuidado, que están por ahí también. Es un partido difícil y, como digo, el campo va a ser un factor importante. Yo he jugado en León, en Puente Castro, era un campo, bueno, complicado, un campo malo y los goles siempre llegan a balón parado. No esperes que vaya a haber muchas jugadas de tres toques, cuatro, cinco, llegar a puerta y gol, es muy difícil, entonces habrá que estudiar bien el rival en la táctica y tener buenos centros para ganar el partido. De momento no lo hiciste, ¿no? No, todavía no, estamos a martes, para el viernes practicaremos bastante. Pero sabes que te va a llegar la información, o sabéis que os va a llegar la información, ¿no? Sí, 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 sí. Tendremos lo necesario para ganar. Lo necesario para ganar, bueno. Eh, Andesuni, que como dice Omar, pues pone un 2 en el partido, y el último que nos queda por analizar con Omar es el Jan Esploviano, que son dos equipos que si miramos o nos retotraemos al año pasado, pues, lógicamente, eh, diríamos que el Praviano es favorito, pero este año, pues, es otra cosa. Ha cambiado mucho la situación, no tiene nada que ver, y el Janes es un buen equipo, tiene buenos jugadores, y en casa son muy fuertes, y el Praviano, aunque está mejorando, yo creo que es favorito al Janes. Y como también nos viene bien a nosotros, pues, que gane el Janes. También, también aquí en este caso, eh, con un favoritismo claro para, para el Janes, con ese uno que marca en la casilla de, de su quiniela, Omar, la que nos dejan aquí siempre los contraturios, y, eh, llegando ya casi al final del programa, yo quisiera hacerles dos, eh, preguntas, un poquitín, eh, generales, eh, de, bueno, pues, eh, lo que siempre, lo que siempre suelo decir, ¿no? Bueno, eh, hay, a lo mejor algún equipo que hayáis visto, no sé si los visteis todos, me comentabas antes, Nacho, que no viste, eh, a dos equipos, creo recordar, que, que tenías todavía sin poder verlos, pero no sé si alguno de los que viste, creo que también lo, lo dijiste un poquitín aquí, pero bueno, eh, que nos expliques un poco qué equipo te sorprendió un poquitín más. Por su solvencia, que no es lo mismo que por su vistosidad, y otro, pues, eh, que te haya sorprendido por su, por su vistosidad, a pesar de la categoría de tercera. Yo por la vistosidad, bueno, lo comentamos antes, yo el filial del Oviedo B, yo lo, por lo que vi en los dos encuentros que presencié del equipo de Iván Ania, eh, un equipo que sabe lo que juega, sabe lo que hace, y, bueno, igual coincidí con dos partidos en los que además ganó bien, pero, fue un equipo que me gustaba. Y por su practicidad, pues... Hombre, lo enseñaste bien en la crónica de Gijón Industrial. Era lo que estaba pensando, estaba entre, cuando los dos que vi en Mieres, que fueron los dos de Gijón, el Gijón Industrial y el Ceares, eh, son dos equipos que defensivamente me sorprendieron para bien, y, sí, sobre todo, ya digo, el Indus el otro día fue, bueno, decimos por practicidad, más práctico imposible. Entonces, tienes una, la aprovechas, y luego, oye, pues, aguantar, 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 y, oye, a sacar lo que seguramente se pueda. Además, como decían, incluso expedicionarios del Indus decían, esta no es nuestra liga, lo que saquemos aquí, bienvenido sea. Mira, un punto sacaron. Bueno, entonces, me gustó mucho el Indus, lo que vi me gustó mucho el Indus este año, sí. Eh, a ti, Omar, no sé si, bueno, de los equipos que te enfrentaste hasta ahora, no sé si, aparte de los equipos a los que te enfrentaste, fuiste a ver algún partido, comentabas antes que alguno sí que, sí que viste, eh, pero no sé si hay algún equipo que te ha llamado la atención por encima del otro, eh, por cómo juegan al fútbol, por, a pesar de, de, bueno, de la categoría en la que estamos, que no abundan los, los grandes partidos, ni tampoco los grandes futbolistas, ni los de renombre, no hay cristianos ni Messi, como decía, eh, alguna vez aquí Adolfo Pulgar, Adolfo Pulgar, pero, pero sí que hay, bueno, pues, futbolistas que, que en un momento determinado, pues, se juntan para, para hacer algo que no, no es muy habitual en tercera división, jugar bien al fútbol. Pues a mí me sorprendieron el Oviedo B y el Tuilla. Para mí han sido los equipos que, de hecho, fueron los que nos ganaron con más diferencia de goles, y el Oviedo B por su forma de jugar, que a pesar de ser gente joven, pues, es un equipo muy trabajado, muy físico, y toca muy bien el balón, los, los chicos. Y luego el Tuilla, que a pesar de ser un equipo nuevo, entrenador nuevo, y que han cambiado, muchos venían del uni, y han tenido que cambiar a un campo más pequeño, y diferentes, un equipo muy potente, y ahí en su casa es muy difícil ganarles. Como decía aquí alguien, el Tuilla, a pesar de ir perdiendo 0-3 al descanso, sigue siendo favorito en su campo. Bueno, lo comentaba alguien aquí en, en una tertulia, y en cierta manera, pues, tiene su lógica. Yo suscribo ese comentario. Yo, y yo en el candín, no te puedes fiar hasta que el árbitro pita el final nunca. Con 0-3 al descanso, siguen siendo favoritos del Tuilla. Y lo que comentaba antes con Nacho, algún equipo que, por su pragmatidad, ¿no?, pues, por cómo hacen las cosas, cómo trabajan dentro del campo defensivamente, y a lo mejor no necesitan más de otras ocasiones para enchufarla. No sé si algún equipo que hayas, que destaques por esa manera de jugar. ¿Por esa manera de jugar? Bueno, quizás el Condal demostró eso un poco. No fue un partido en el que tuvieron muchas ocasiones contra nosotros, pero, pero a la verdad, la verdad, cuando tuvieron, las metieron. Y, quieras que no, en el fútbol, el que mete los goles es el que gana. Sí, además, llevan muy pocos goles encajados, y quizás también denote un poquito esa manera de jugar, ¿no?, defensivamente. Sí, defensivamente, es un equipo, fuimos muy bien colocados, y además tiene un buen portero, y, quieras que no, se nota. Y luego, a la hora de atacar, tienes tres y las metes, pues, el fútbol es así. Bueno, pues, llegando ya al final del programa, como decía, hay que ir a ver fútbol de tercera, que siempre os lo digo, es el fútbol más cercano. No pasen esas cosas que pasen por ahí que te tiran al Manzanares, aquí no, como mucho tirante al Candín. Pero, seguro que no pasa nada, porque cubre poco. Entonces, bueno, pues eso, hacemos un llamamiento para que veáis fútbol de tercera. Desde aquí, que yo creo que hay partidos interesantísimos este fin de semana, además con disparidad de horarios. Podéis ir a ver por la mañana de sábado el Gijón de Hostial Ceares, que va a estar repleto de emociones. Por la tarde, pues, tenéis el Roces Lenense o el Astururaca, que también, pues, son partidos muy igualados. Yo creo que atractivos también de ver. Y el domingo, bueno, pues, los tres a escoger por la mañana. Depende de lo que os pille un poco más cerca o el que tengáis más apego a ver, porque hay un cuadro en el entrego, un Áviles B caudal o un Oviedo B condal. Y, por la tarde, pues, otros tres para escoger, como esemos con la tuya, el Andes Uni o el Llanes Praviano. Ya veis, uno de prácticamente cada zona, 9 grados. Otro para que vayáis a Navia a ver el partido del Andes. Y el otro, pues, si os pille más cerca a la zona de Llanes. Así que, escoger el fútbol de tercera, que siempre os salís ganando. Darles gracias a Nacho Pérez por comentarnos aquí cómo ves a tu caudal y también a la Sociedad Deportiva Lenense. Gracias a ti por la invitación y cuando quieras, pues, ahí estamos. Y también gracias a Omar por habernos acompañado, por venir en representación del Uni y por, bueno, por mostrarnos un poquitín como Jessy Uni, nuevo. Y que muchos desconocen en esta categoría, en esta tercera división, Omar. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Y mucha suerte también por lo que viene. Aunque también la deseemos a todos los que van pasando por aquí, pues, bueno, tenéis un enfrentamiento directo y difícil el domingo en San Pedro. Y no va a ser fácil que podáis lograr la victoria, que, bueno, pues... Intentaremos. Exactamente. A ustedes, nada, emplazarlos a que volvemos la semana que viene, que será martes, en las diez y media de la noche. Seguiremos aquí en el peloto entre las turias, poniendo, como siempre, actualidad, relevancia, el fútbol. En tercera división, seguramente tendremos aquí con nosotros al presidente de la Sociedad Deportiva Lenense. Por lo menos emplazado quedó a venir la semana que viene, el martes. Y, pues, ya tendrá entrenador y nos contará un poquitín, pues, como fueron esas negociaciones, que, como él mismo decía, van a ser difíciles. No por los monumentos monetarios que se están manejando en esta categoría, en esta tercera división, sino más bien, pues, por esos dos puntos que contempla la tabla la Sociedad Deportiva Lenense. Y que, lógicamente, pues, retraen un poquitín a algunos entrenadores, que no digo todos, pero sí que algunos entrenadores, pues, para hacerse cargo del equipo. Y que esperemos que lo acabe llevando a un puerto, aunque, lógicamente, no se pueden salvar todos los equipos, porque siempre tiene que haber descensos. Y esperemos que también haya ascensos en esta categoría, en esta tercera división, pues, a final de esta temporada. Volvemos el martes que viene. Será, pues, después de la fiesta, pero estaremos aquí para contar, como, pues, lo que yo decía, esta jornada del próximo puente. Y, como siempre digo, pues, a ver fútbol de tercera, que siempre, y un fútbol más cercano y que siempre os va a enganchar. Nos vemos la semana que viene aquí en el pelote con más protagonistas de la tercera división. Hasta entonces, a ver fútbol. Buena semana. ¡Gracias!